Al sonar las tres de la mañana ¿Qué pasó? Dije tres Los muñecos se paran a bailar La casa está dormida, nadie los verá Y salen de sus cajas dispuestos a gozar El primero que ha llegado es el soldado Vivo Totes En su caballito de cartón Y después el gato Félix y Pinocho en un carrito Arrastrado por un buen ratón La Cocorica y Miguelito vienen juntos Caperucita viene atrás en un camión Y agarrándonos las manos Los muñecos brincoteados Hasta que aparezca el sol El muñeco de sorpresa Asomando la cabeza A todos los asusto O se callan por las buenas O les jalo las melenas Porque no dejan dormir El gato Félix se acercó Y de un zarpazo Al narizotas A su caja Regresó Aunque el tonto El payaso Se enfurruñe Bailaremos Hasta que aparezca el sol Bailamos No porque se enojas De el gato Félix No porque se enojas Gracias por ver el video.